En este tiempo De Navidad Te deseo Felicidad Un año nuevo Se aproxima Tanto feliz, feliz Navidad Tanto feliz, feliz Navidad Es tiempo de Navidad La tristeza se va Nació Jesús Nació el Salvador Nació el Amor Por el tenemos la paz Y podemos cantar Cantar feliz, feliz Navidad Cantar feliz, feliz Navidad El tiempo pasa El tiempo pasa Y no volverá Cantar La tristeza La tristeza se va Nació Jesús Nació el Salvador Nació el Amor Nació el Amor Tenemos la paz Podemos cantar Feliz Navidad Feliz Navidad El Amor 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 El Amor